Desde un inicio creo que Troglio no ha ocultado su deseo ya de poder dirigir una selección. Menciona que cualquier selección en realidad él quisiera poder culminar su carrera en un mundial. Así que ya no es un secreto, en realidad creo que él está bastante claro con este deseo. Así que podría, Pedro Troglio, mi queridísimo Charlie, esta es la pregunta en este instante. ¿Dirigir la selección de Costa Rica? ¿O podría ser una de las alternativas reales? Creo que él menciona que ya no le va a volver a pasar lo que ocurrió en Honduras. Hasta que no se sienten a hablar con él, no va a considerar nada. Bueno, lo que pasa es que con él acá en Honduras nadie le planteó la posibilidad. Tal vez él se imaginó por el acercamiento que tenía con Rafa Vieda, en este caso porque era parte de la comisión de selecciones, hombre fuerte que decide, presidente de la Olimpia. Él me imagino que concluyó, bueno, con este perfil, claro que debo ser candidato, tal vez no el candidato número uno, pero ser uno de los que está en nómina. Esto nunca sucedió, nunca, jamás. Ahora, ya con lo de Costa Rica, los federativos que votaron a Suárez, obviamente se han acercado, le han llamado, se han cruzado algunos mensajes para ver la posibilidad. ¿Cómo está Troglio? Me imagino que le preguntaron por el actual contrato con Olimpia. Pero cuando no hay una posibilidad real y él lo dice, después vamos a ver la gente que va a estar al frente. Pero sí, él está en una pequeña lista donde está Juan Carlos Osorio, está Justín Campos y también aparece el nombre de Pedro Troglio. Creo que serían los tres candidatos en realidad. Hasta el momento, esos, pero no sabemos si van a aparecer más. Ahora, si a Pedro Troglio es uno de los técnicos que le interesa y por ahí él va a ser, y lo eligen a él, Pedro Troglio lo más seguro es que se va. Porque él lo ha dicho, a estas alturas de mi vida, a la edad que tengo, pues yo quiero dirigir una selección. Ay, creo que quedó muy, Charlie, creo que quedó muy ilusionado. Bueno. Creo que pensó realmente que podría ser una opción la selección de Honduras, considerando muchos aspectos, Charlie. No, pero el acercamiento. El acercamiento. El acercamiento con Rafa, un hombre que decide, pero al final Rafa se priorizó que Troglio se quedara con el Olimpia. Ahora, Charlie, Troglio dirigiendo al Olimpia, ¿de verdad consideraría usted que tiene cerradas las puertas en Honduras para dirigir la selección? No, no, es que esta cuestión, recordemos que Rafa ya viene por tres años y medio, o sea, yo creo que la posibilidad está. Entonces, siento yo, yo sigo insistiendo que Troglio para mí era una opción, porque conocía todo esto. Ahora, tampoco ha recibido muchas críticas la federación con la determinación de Reinaldo Rueda, porque el señor no llevó a una Copa del Mundo. Entonces, se ha apaciguado un poco las críticas en torno a esta situación que Rueda va a hacer. Ahora, esto no hay que olvidar que los actuales federativos han fracasado rotundamente. Tampoco el hombre que va a venir aquí y nos va a llevar a la Copa del Mundo, hay que trabajar mucho. Entonces, en eso sí creo que acertaron, apaciguaron un poco las críticas, porque quién va a criticar a Rueda si no llevó a una Copa del Mundo. Ya lo de Troglio, pues él tiene que ir viendo a otro lado. Si está la posibilidad de Costa Rica, lo más seguro, si él se lo ofrecen, él se va a ir. Y además estamos hablando de un rival directo para Honduras, para la selección hondureña. Y él quiere ser técnico de cualquier selección que le abra las puertas. Lastimosamente, aquí no se le dio y puede hacer que en Costa Rica se le dé la opción. Y que Costa Rica está a contrarreloj, en realidad. También. También, acá con la salida de Luis Suárez y tienen encima todo lo que se viene. Van a esperar que ya entren las nuevas autoridades, que va a ser el mes de agosto. O sea, que en el mes de agosto ya yo creo que va a salir ahí humo blanco de quién va a ser el técnico de la selección de Costa Rica. Bueno, así que ya veremos, estaremos de cerca, pendientes de la decisión de nuestros hermanos Ticos en relación a su nuevo director técnico. Quién estará al mando de la selección de Costa Rica. Y no sé, Troglio creo que ya no se quiere hacer muchas ilusiones. Va a esperar en el transcurso de agosto de que se dé una decisión en sí. Así que vamos a estar pendientes.